¡Llegaron! Gracias a Dios. Estamos aquí, Mukades, ¿ves? Kerime está aquí, lo dejaron ir, no lo detuvieron. ¿Dónde estabas, tía? ¿Por qué no llegabas? Tenía algo que hacer, Murat. ¿Se puede saber qué sucedió? Déjanos recuperar el aliento, acabamos de llegar. Quédate tranquila, Mukades, no te desesperes. Está bien, está bien. Siento que han pasado como cinco años, no podía hacer nada. ¿Qué sucedió? Van a abrir una investigación. Fatmagul también declaró. Hizo la denuncia con el abogado. ¿Contaste todo? Teníamos que hacerlo. ¿A mí también me van a llamar a declarar? No lo sé. El abogado del juzgado dijo que se ocupará de los antecedentes del caso. Informará a Izmir sobre la situación y trasladarán el caso hacia allá. Si prosiguen con la investigación, ellos decidirán si llevan el caso a la corte o no. Entonces no hay nada importante para ellos. Si se hace una investigación, tendrán que testificar. Ya estoy harta de esto. Supongo que no le dijiste nada a nadie. ¡Oh, ya basta! Tú siempre preguntándolo todo. Tú fuiste a la estación de policía y contaste todo. ¿Y todavía me preguntas? ¿Y todavía me preguntas si yo dije algo a alguien? Esta chica no podrá salir ni a la calle. Hay algo que se llama política de privacidad. La policía protege a los testigos para que eso no pase. Ah, sí, claro. Cuando empiecen a hablar a sus espaldas, ya verán ustedes lo que es la privacidad. Cuando todo estaba volviendo a la normalidad, ¿por qué fuiste a la policía de nuevo? Avivaste el fuego. ¿No podemos tener un buen día? ¿Nunca? ¿A dónde vas, Fatmakul? Voy a salir un rato. De acuerdo, anda. ¿Puedo ir? Tú siéntate. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No te preocupes. No iremos a la corte y nadie será castigado. Ya nadie me creerá ahora. Incluso el abogado no me creyó. ¿Por qué diste tu primer testimonio así? ¿Por qué no habías dicho nada hasta ahora? ¿Por qué lo estás contando en este momento? Es normal que hagas esas preguntas. Ha pasado mucho tiempo. Pregunto muchas veces por qué aceptaste casarte. Pregunto las mismas cosas porque no nos creía. ¿Qué pasará si vamos a la corte? Seré culpable de nuevo y tú no obtendrás nada. Esos malditos volverán a molestarnos y amenazarnos. Pueden pasar muchas cosas y volverán a hacerme daño. No. Ellos serán castigados ahora. Ya no hay vuelta atrás. No permitiré. No permitiremos que te hagan daño. Ahora no nos pueden callar, no pueden tapar el caso, no pueden herirnos. Nosotros, Fatmagul, nosotros, los dos, no los dejaremos ganar. Lo haremos juntos. Puedes confiar en mí. ¿Cuándo sabremos realmente si harán o no una investigación? No tengo idea. Cuanto más quiero recuperarme, más acerca la pesadilla. Es tan difícil. Bueno, será muy duro para ti. Pero te prometo que nunca te dejaré sola. Siempre estaré contigo. Te lo prometo, confía en mí. Gracias. Gracias por ver el video. A ellos no les importa nada. A nadie le importa. ¿Qué pasó? ¿De qué estás hablando? Una aquí sufriendo y ellos disfrutando de su hermoso tiempo. Qué bonito lo que hacen ellos, ¿no? ¿De verdad? ¿De verdad? No les importa nada. Si les importara, no harían esas cosas. Nosotros estamos preocupados de otra cosa. No tengo tiempo para pelear contigo. Estoy muy nerviosa, Mukadiz. Está buscando un abogado, Mukadiz, un abogado. ¿Qué pasó? ¿No devolvió la llamada? No. Lo llamé tres veces más, pero su teléfono está apagado. No pude dejar mensaje. Estoy buscando a alguien más. Hazlo, hazlo. Hazlo. ¡Gracias! Mis ojos están cansados. ¿Por qué te preocupas de eso ahora? Quizás no vaya a la corte. Es posible que no necesites un abogado. Si llegó tan lejos, espero que lleven el caso a la corte. Para que todos reciban su castigo. Estoy segura que lo hizo a propósito. Realmente disfruta verme sufrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!